Vamos todos a bailar, al estilo africano Si no lo sabes bailar, yo te enseñaré mi hermano A ti te gusta la bomba y te gusta el bajiné Para que goces ahora, africano es el bebé Quecheco rey, que bueno es Quecheco quizá, muerto en la risa Ahí viene la malanga, Cacachilanga Viene de Catanga, ADD Mamabuela, mamabuela 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 Mamabuela, mamabuela